Hola, mi nombre es Luigi Nobrachi, hoy es 28 de febrero de 2022. Estoy grabando este video un poco preocupado y molesto por los hechos que están ocurriendo en Rusia y en Ucrania. Una guerra que yo, igual que la gran mayoría de las personas, esperamos que culmine pronto, porque más allá de las razones que puedan haber en toda guerra, siempre sufren las personas más humildes, más inocentes y que menos culpa tienen porque esa guerra esté ocurriendo. La razón fundamental por la que quiero grabar este video es por las noticias que estoy leyendo sobre la censura hacia medios como RT o Sputnik, medios que son rusos, y que desde la Unión Europea y desde diferentes redes sociales estadounidenses como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, se está anunciando que se va a bloquear o ya se bloqueó incluso en algunos casos lo que es el acceso a estos medios de comunicación, bien sea a sus páginas web, bien sea a la televisión como tal o bien sea a sus redes sociales. Una medida que me parece totalmente absurda, ellos dicen que se está haciendo eso porque son medios de propaganda rusas, así lo están diciendo, y bueno, hay que recordar algo, que en una guerra todo medio de comunicación, bien sea de una parte o de otra, está funcionando como medio de propaganda. Yo creo que no se puede negar que RT y Sputnik emiten propaganda, en este caso, del gobierno ruso, aun cuando ambas son empresas privadas. Yo creo que no se puede negar eso, pero lo que tampoco se puede negar es que los medios que están del otro lado, los medios que son provenientes de países de la OTAN, que es la otra parte del conflicto, es decir, medios como la BBC, como CNN, como Televisión Española, como New York Times, los diferentes medios de los países, digamos, que están del otro lado del conflicto, ellos también están actuando como medios de propaganda, justamente cuando reproducen constantemente e incluso justifican las acciones, en este caso, del gobierno estadounidense y de sus aliados, que son la OTAN. Cuando la Unión Europea y estas redes sociales deciden que yo como ciudadano no puedo tener acceso a RT o a Sputnik y en cambio ellos sí puedo tener acceso a todos los otros medios, ellos están limitando mi derecho como ciudadano a que yo pueda enterarme de ambos lados de la noticia. Yo tengo todo el derecho de saber lo que están diciendo tanto la gente de la OTAN, tanto Estados Unidos, tanto Ucrania, como también del otro lado, la gente de Rusia. Tengo el derecho a enterarme de ambas partes y de sacar yo mis propias conclusiones. Y yo creo que cualquier persona que haya estudiado un poquito de historia, que haya estudiado un poquito la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, de la Guerra Civil Española, sabe que ambos bandos en una guerra emiten propaganda a través de sus medios de comunicación. que muchas veces exageran, muchas veces mienten, muchas veces dicen cosas que no son, en muchas ocasiones para elevar la moral de sus tropas, para desanimar al enemigo. Y bueno, parte de la guerra se hace no con armas convencionales, sino con los medios de comunicación que son también armas. Entonces, cuando tú estás limitando mi derecho como ciudadano a ver, a enterarme de lo que dice una parte de esta guerra, oye, tú simplemente estás actuando en beneficio de la otra parte, ¿no? O sea, estás tomando decisiones de guerra también. Y bueno, algo que yo quería decir al respecto también, se puede decir que RT y Sputnik son medios de propaganda rusa. La verdad es que yo los leo constantemente y a mí me parecen medios muy ecuánimes. Medios que obviamente reproducen lo que dice el gobierno ruso, pero que también reproducen la otra parte. En ellos yo leo perfectamente, yo leo constantemente lo que dice allí Biden, lo que dice allí las diferentes miembros de los gobiernos de la OTAN. Eso lo leo allí constantemente. Pero además en ellos, en RT y en Sputnik, yo veo cosas que no veo en los medios de pro OTAN, que son, bueno, las causas del conflicto, las causas de lo que ha estado ocurriendo en Ucrania en los últimos años, lo que ha ocurrido en la provincia del Donbass. Por supuesto que son los alegatos de Rusia, y alguien podría decir que eso no es verdad. Pero es que yo como persona tengo el derecho a saber qué es lo que está pasando. Tengo el derecho a saber las dos versiones de la información y de sacar mis conclusiones al respecto. No, lo que pareciera que quisieran algunos es que uno simple y llanamente se quede con la versión del gobierno estadounidense y la versión del gobierno de Ucrania. Y bueno, esperar lo que pasa siempre, esperar 20, 30 años a que algún día se desclasifiquen unos documentos por allá por Estados Unidos, y entonces uno se entere de que las cosas no son como nos decían. Es la eterna historia, lo eterna que uno ha visto en casos como Chile, cuando dieron el golpe de Estado, que a los 20 años es que uno se entera que Estados Unidos, no que uno se entera, sino que uno confirma con documentos estadounidenses lo que en ese momento todo el mundo sabía, que Estados Unidos estaba interviniendo allí, que Estados Unidos ha intervenido en un montón de países, incluyendo el mío, Venezuela, utilizando diferentes tácticas, financiamiento, envíos de agentes, envíos de mercenarios, etcétera, etcétera, para favorecer al lado que ellos necesitan favorecer. Es a los 20 o 30 años que se desclasifican los documentos y mientras tanto ellos no quieren que nadie haga las denuncias respectivas porque, bueno, simple y llanamente no les conviene, ¿no? Sobre el tema de que RT y Spooning son medios de propaganda, yo he visto debates acalorados en eso en Twitter y yo quiero decirle a las personas que ustedes no tienen idea de lo que es propaganda. Yo vivo en Venezuela y aquí lo que es los medios que han apoyado, digamos, a la derecha, a la oposición, que están vinculados con Estados Unidos, han sido los mayores fabricantes de propaganda y de fake news desde muchísimo antes de que la frase fake news se convirtiera en lo que es hoy, ¿no? En un sinónimo, bueno, de falsa información, noticias falsas, escritas a drede para lograr un objetivo determinado. Miren, desde muchísimo antes, en el año 2002, nosotros tuvimos, primero que tuvimos un golpe de Estado en el cual los medios de comunicación fueron una parte esencial, ¿no? Tuvimos medios de comunicación. Aquí se arrestó a Hugo Chávez, se forzó a que él se entregara el 11 de abril de 2002, básicamente porque una televisora, un canal de televisión llamado Benevisión, mostró videos, que después se comprobó que fueron un montaje, videos de supuestos chavistas enviados por Hugo Chávez a matar a sangre fría a marchistas de una marcha que venía a Miraflores. Después de eso, varias semanas, meses después del golpe de Estado, que finalmente el golpe de Estado fracasó, pero varias semanas después se demostró de una forma convincente, de una forma escalofriante, que lo que hizo Benevisión en ese momento fue hacer un montaje de un video que no tenía nada que ver con los hechos. Fue algo escalofiante y fue un golpe de Estado. Como les dije, Hugo Chávez en ese momento se entregó, Hugo Chávez se entregó a quienes estaban exigiendo que se entregara, a un grupo de militares golpistas, se entregó básicamente porque ese video, en ese momento, convenció a gran parte de la población de que el chavismo estaba matando a sangre fría a opositores inocentes. Y fue un video falso. Poco después, en diciembre de 2002, se inicia un paro, un paro empresarial, o sea, un paro iniciado por empresarios y políticos enemigos de Hugo Chávez, perdón. Y en ese paro, los cuatro canales de televisión privados que había en ese momento en Venezuela decidieron pausar toda su programación de entretenimiento, es decir, hay que entender un poco, hay que contextualizar un poco cómo vivíamos en esa época, sobre todo para los muchachos más jóvenes. En esa época, la gran mayoría de las personas no teníamos internet, no teníamos televisión por cable. Lo que había eran cuatro canales de televisión, cinco canales de televisión de señal abierta, y eran canales, bueno, que transmitían todo el día películas, telenovelas, series de televisión, programas humorísticos, transmitían el béisbol, que ese era, ahí es el deporte nacional y estábamos en ese momento en plena temporada de béisbol, ¿no? Y bueno, cuando inicia el paro, que eso fue, si no me equivoco, el 2 de diciembre de 2002, esos cuatro canales de televisión privados deciden paralizar, deciden suspender completamente toda su programación de entretenimiento y dedicar desde las 7 de la mañana, desde que iniciaban sus transmisiones hasta las 11 de la noche, pura programación política, puras entrevistas a políticos diciendo por qué había que salir de Hugo Chávez, por qué había que salir de la revolución bolivariana, por qué había que ir a marchar, porque entonces ellos convocaban marchas todos los días, marchas y marchas y contramarchas, era programación política todo el día, durante 60 días. Ustedes dirán que eso es poca cosa, pero eso fue algo que nos trastocó muchísimo a la población venezolana, fue algo que causó peleas entre familias, divisiones, bueno, obviamente, los opositores los sacó a la calle, los chavistas también salimos a la calle a defender de lo que nosotros creíamos, fueron 60 días bastante fuertes, bastante estresantes, bastante tediosos, bastante horribles, inclusive por lo que les digo, pues que uno perdió muchísimas más amistades y se enemistó con parientes, con familiares cercanos por esa polarización que realizaron. sigo, continúa el video que se interrumpió allí, los medios de comunicación hicieron una polarización terrible justamente por esa transmisión, eran los únicos medios, hay que entenderlo, eran los únicos medios de comunicación que teníamos en ese momento, no es como hoy, que hoy uno podría agarrar un celular y ponerse a ver internet, ponerse a descargar películas, lo que sea, la gran mayoría de la gente no tenía internet y no tenías otra forma de distraerte, nos quitaron el béisbol porque suspendieron la temporada de béisbol, no había ninguna forma de distraerte y bueno, todo era política y fue algo que de verdad enfermó mentalmente a mucha gente, de hecho en ese momento comenzó a popularizarse un término llamado disociación psicótica, que tengo entendido que es un término psiquiátrico para aquellas personas, bueno, que estaban enfermas de tanto ver televisión, de tanto ver medios de comunicación y terminaban polarizadas y en un estado de desenfreno, de éxtasis, de no hablar otra cosa sino de política, todas esas personas muy estresadas, muy angustiadas, muy, que tú tratabas de sacarlos de la conversación política, de hacerlos hablar de otra cosa y se negaban, fue un problema bastante grave que pasamos en esos días, eso es propaganda, propaganda de verdad, no lo que, eso, RT no le llega ni a los pies a eso, RT lo que hace es transmitir lo que dice el gobierno, a veces lo que dice el gobierno ruso, a veces transmite información, tienen unos documentales que yo considero que son muy buenos porque son documentales que muchas veces te muestran realidades de Estados Unidos y de otros países que si no te las muestran de esa manera no los ves, pues terminas creyendo en el sueño americano, terminas creyendo en que todo es bonito y oye, tú también necesitas saber el otro lado de la verdad, pues necesitas saber oye, que en las calles de Los Ángeles hay gente que ha perdido sus casas y está viviendo en tiendas de campaña, que hay gente que el fracking les ha destrozado el acceso al agua potable, que hay gente, oye, que el sistema de salud de Estados Unidos que es un sistema de salud privado basado en empresas de seguros, oye, que eso le causa un gran malestar, gravísimos problemas a la población, que muchos terminan en la quiebra por haber tenido un accidente o una enfermedad grave, oye, son cosas que nada, no tienen ninguna comparación con los medios de nosotros de aquí, en los medios de nosotros de aquí, después llegaron las guarimbas en 2014 y en 2017 que fueron protestas lideradas por la oposición, pero que los medios de comunicación de aquí, sobre todo los medios digitales, los medios web y las redes sociales fueron sus principales promotores, no es lo que uno ve en RT, que cuando RT ha cubierto marchas como por ejemplo las de Chile, las de Colombia, las marchas fuertes que han habido en los últimos años, RT en ningún momento se ha convertido en promotor de esas marchas, en ningún momento sus periodistas han estado emitiendo opinión de que hay que ir a, que hay que continuar marchando hasta sacar al gobierno de Piñera o al gobierno de Duque, ellos en ningún momento se han metido en eso, ellos han hecho una cobertura, creo que bastante imparcial, mostrando lo que estaba pasando en las calles y muy distinto a lo que ocurría aquí durante las Guarimbas, cuando estos medios eran simple y llanamente, se convertían en los voceros, muchas veces de los actores políticos, se convertían en muchas veces, hacían eco, estos actores políticos llamaban constantemente en que había que ir a derrocar a Nicolás Maduro, que había, llamaban a los militares a dar un golpe de Estado, así explícitamente, de una forma directa y estos medios, bueno, se convertían en repetidores de esos mensajes, ¿no? Yo jamás he visto ese tipo de extremismo ni en el RT ni en Sputnik, ¿no? Y sin embargo, por darles otro ejemplo, aquí tuvimos el caso de CNN en español, que es un canal que sí es verdad que el gobierno de Nicolás Maduro lo bloqueó, lo que nadie te dice, lo que nadie te explica, es que hay un señor llamado Fernando del Rincón, por ejemplo, que él dedicó meses a hacer programas diarios desde Venezuela o sobre Venezuela con actores que, bueno, básicamente, más allá de decir lo que pasaba en Venezuela, lo que hacían era llamar al odio, era muchas veces emitir matrices de información falsa o de dudosa, que no estaban comprobadas, pero ellos lo repetían un millón de veces hasta convencer a la gente de que eso era así, y vuelvo y repito, eran programas que durante semanas estaban dedicados a Venezuela y, oye, como si en Latinoamérica no hubieran otros países, porque estamos hablando de CNN, una televisora que llegaba a numerosos países o llegaba a numerosos países de Latinoamérica, no solamente a Venezuela, pero era una programación dedicada justamente a ver cómo se hacía para convencer a la gente de que había que sacar a Nicolás Maduro como diera lugar, pues, eso créanme que jamás he visto algo parecido en RT, que se haga una campaña contra algún mandatario, bien sea ucraniano, bien sea latinoamericano, bien sea algún mandatario que por algún motivo a ellos no les gustara, no les conviniera, etcétera, etcétera, oye, yo nunca he visto una campaña de ese tipo en RT, y, bueno, era eso, pues, simplemente, más bien yo he visto muchas cosas en RT que a mí me agradan, en el sentido de que no es un medio, que es un medio que yo lo veo ecuánime, que yo lo veo equilibrado, que yo veo incluso que hay cosas que nosotros, yo trabajo en un medio del Estado acá en Venezuela, y yo creo que hay muchísimas cosas, bueno, trabajo en un medio y he trabajado antes en otros dos medios del Estado, y yo creo más bien que son cosas que incluso nosotros deberíamos aprender un poco de ellos para bajarle un poquito a la polarización que a veces aquí en Venezuela nos ha traído problemas, ¿no? y nos ha traído diferencias entre venezolanos, entre, como les he dicho, pues, nosotros aquí hemos tenido problemas en que muchas veces nos peleamos entre amigos, entre familiares por cuestiones políticas, y eso yo creo que a veces es causado por la polarización que yo la veo iniciada por los medios de derecha y que a veces los medios del Estado y los medios del chavismo muchas veces por llevarle la contraria terminamos también cayendo en esa polarización, ¿no? Más bien yo veo que esa polarización yo no la veo en los llamados medios de propaganda ruso, ¿no? Por eso es que de verdad me molesta que estos medios ahora se les esté bloqueando, incluso que se les esté colocando a sus periodistas en Twitter, a periodistas que trabajan en medios como Sputnik, le están colocando sin preguntarles a ellos si están de acuerdo y sin darles una opción para quitarles esa etiqueta les colocan una etiqueta que dice algo así como medio afiliado al Estado ruso y ellos, muchos de ellos están molestos porque ellos trabajan no para uno sino para varios medios de comunicación, caso de... que estoy buscando que se... se fue la luz y se fue la luz, no, se fue... se hizo de noche y me va muy oscuro. Este... veo muchos medios, este... muchos amigos, muchos amigos periodistas que están muy molestos porque ellos trabajan no para uno sino trabajan para varios medios de comunicación, entre ellos trabajan en algunos casos para Sputnik por decir un ejemplo y les pusieron esa etiqueta que es una etiqueta que es como un estigma en un momento en el que está habiendo rechazo hacia Rusia, se ha extendido una rusofobia en las redes sociales y le colocan esa etiqueta para que la gente les agarre a rechera inclusive para dificultarles por ejemplo poder conseguir trabajo o dificultarles que puedan continuar en los otros trabajos porque de repente los otros medios para los que ellos trabajan al ver que ellos tienen esa etiqueta van a decir ah no, pero este periodista no es nada imparcial, este no es nada equilibrado, este es un... este es un tipo de... un señor que emite propaganda rusa y capaz lo despiden, capaz le hacen medidas contra ellos, ¿no? O sea, es grave eso que está haciendo Twitter cuando está colocándole esas etiquetas a periodistas y bueno, algunos lo consideran y yo creo que no es exagerado decirlo, muy parecido a lo que hacían los nazis cuando les colocaban a la gente en los campos de concentración, les colocaban a los judíos les ponían una etiqueta a una estrella de David, a los testigos de Jehová les ponían un triángulo un triángulo púrpura, ellos a los homosexuales también les ponían otra, 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 otra insignia, ellos etiquetaban a la gente de acuerdo a lo que eran y bueno, eso era algo que quedó para la historia como una de las cosas más despreciables que hicieron los nazis, además de por supuesto de asesinar a muchas de esas personas, pero, oye, veo horrible que Twitter esté haciendo eso y me parece detestable, pues, me parece detestable esos bloqueos y vuelvo y repito, quienes no han vivido aquí en Venezuela estos últimos 20 años no tienen idea de lo que es propaganda cosas que se me olvidó contarles aquí en 2014 y 2017 durante estas guarimbas nosotros vivimos cosas tan horribles como por ejemplo que figuras en Twitter muy destacadas como por ejemplo Willy Colón un destacado salsero muy conocido un músico coño yo creo que no hay nada oye, uno de los mejores músicos del mundo se puso a tuitear las direcciones de numerosos miembros del chavismo y cuando hablo de miembros del chavismo no me refiero a dirigentes no me refiero a líderes me refiero muchas veces al chavista que vivía en tal comunidad o a un chavista que vivía en tal barrio se ponía a tuitear las direcciones y teléfonos para decirle a la gente mira, vayan por ese tipo y búsquenlo y sáquenlo pues, o sea no era solamente fomentar el odio contra nosotros por ser chavistas sino era además revelar las direcciones y teléfonos de nosotros para que nos atacaran eso mismo bueno, yo tengo incluso los tuits de Willy Colón eso lo pueden buscar en mi blog blubrio.blogspot.com que yo los tengo ahí publicados pero además de figuras como él también hubo cuentas por ejemplo una cuenta llamada BB Periodistas que también se dedicaba exactamente lo mismo a publicar las direcciones y los lugares donde vivían diferentes personas que ellos decían que eran chavistas o hijos de esas personas o familiares X hermanos etcétera etcétera de ser chavistas y justamente se ponía a promover escraches cacerolazos en las casas de esas personas tardaron más de un año Twitter en bloquear esa cuenta pero eso fueron un año completo de la gente colocando denuncias colocando denuncias colocando denuncias y esa era una cuenta que tenía más de un millón de seguidores no era una cuenta pequeña y tardaron más de un año en bloquearla después ellos regresaron con otra cuenta más pequeña siguieron haciendo lo mismo y también se tardó varios meses en que Twitter la bloqueara luego aparecieron otras cuentas una llamada a los pingüinos HDP que también hacía exactamente lo mismo en mi caso también publicaron mi dirección cuando hubo las guarimbas en 2017 aquí en grupos de WhatsApp se difundían los nombres y listas de supuestos chavistas en diferentes comunidades para atacarlos en mi caso en el sector donde yo vivo colocaban mi foto y las de otros chavistas y decían estos son los sapos de los Ruices donde los veas bueno no decían que había que hacer pero yo creo que era obvio que era lo que había que hacer eso nos lo hicieron a numerosos chavistas utilizando para ello las redes sociales redes como Twitter como Facebook etcétera etcétera y de verdad que no hubo mayor escándalo a nivel internacional a nivel internacional lo que se proyectaba era que había gente protestando en las calles contra Maduro y que Maduro supuestamente los estaba asesinando si es cierto que hubo casos de guardias nacionales que se excedieron en sus funciones y de policías nacionales que se excedieron en sus funciones y asesinaron a algunas personas varias personas mucho hay que decirlo muchos de esos guardias nacionales y policías han sido juzgados o están siendo juzgados y llevan años presos y están en un proceso judicial o están presos y ya están condenados lo que no se decía es que también muchísimas de esas personas que murieron en esas dos protestas tanto de 2014 como de 2017 murieron en muchos casos víctimas de los propios guarimberos de los propios manifestantes violentos que a veces se molestaban porque alguien quería pasar a Juro por una ellos bloqueaban las calles colocaban bloqueos en las calles muchas veces la gente quería pasar a la fuerza y había confrontaciones y mataban allí mataban gente hubo una persona que murió porque estaba pasando una marcha chavista alguien lanzó un pote con agua congelada lo lanzó desde un balcón de un edificio alto le pegó a una muchacha que no tenía nada que ver en ninguna de las protestas y la mató hubo varios motorizados que murieron porque aquí se difundió la versión de que los motorizados eran chavistas miembros de círculos del terror etcétera etcétera que supuestamente iban a matar a la gente entonces colocaron en las calles unos alambres o guayas que para los motorizados eran muy difíciles de ver y más de un motorizado se tropezó con esas guayas y bueno o moría degollado o moría que se echaba una matada se caía y se echaba una matada muchos quedaron muertos y muchos quedaron lisiados o con diferentes discapacidades por esas cosas que se hicieron este hubo una compañera que su mamá murió porque estaba tratando de pasar en una ambulancia hicieron bloqueos en las calles y esa ambulancia no pudo llevar a su mamá que se enfermó por otra razón esa ambulancia no pudo llevarlo a un centro asistencial a tiempo porque había una cola inmensa y esa guarimba ese bloqueo no permitía que pasara la ambulancia así como ellas así como esas personas murieron muchísimas otras murieron 40 personas en la primera guarimba de 2014 murieron más de 100 en la de 2017 muchísimas de ellas fueron no por efectivos militares o efectivos policiales sino por las mismas confrontaciones que los guarimberos causaban un niño murió en Chacao porque opositores lo combinaron a participar en las protestas a lanzar explosivos y uno de esos explosivos le explotó en el pecho le voló el pecho y lo mató varios opositores también murieron de esa misma manera manipulando explosivos caseros que ellos lanzaban contra la Guardia Nacional y murieron de esa manera hay muertes también que quedaron en entredicho porque por ejemplo decían que fue la Guardia Nacional que le lanzó una bomba lacrimógena esta que se disparan y la lanzó en el pecho se lo pegó en el pecho a alguien y eso lo mató el gobierno decía no, que no fue una lacrimógena fue otra cosa y bueno todavía están en entredicho todavía se están esperando resultados pues pero gran parte lo que ustedes vieron en los medios de comunicación era que la Guardia Nacional estaba asesinando indiscriminadamente a las personas entonces fueron ustedes los que estaban viendo propaganda nosotros aquí en Venezuela estábamos viendo algo estábamos viviendo algo muy distinto a lo que ustedes bueno mi celular anda un poquito reverde por el espacio y este va a ser el último fragmento que voy a grabar este bueno solamente quería decir eso pues aquí en Venezuela sabemos mucho de propaganda y bueno quien me siga en Twitter también sabe que a veces yo soy muy crítico con venezolanos de televisión que es el medio del estado porque a veces también se pasan de propagandísticos pero igual ni BTV ni muchísimo menos RT ni Spooning ninguno de estos medios le llega ni a los pies a la propaganda que han hecho diferentes medios de comunicación venezolanos como la Patilla el Nacional etcétera etcétera y el CNN en español por ejemplo NTN24 por decir otro nombre de verdad no le llegan ni a los pies lo que hace RT y Spooning más bien yo lo admiro yo creo que son unos profesionales muy buenos muy destacados me encanta lo que hace Inna en fin Nogenova en Ahí les va en el medio de Ahí les va que aunque ellos son bueno tratan de hacer las cosas con humor ellos mantienen un rigor periodístico y tratan y siempre se esfuerzan por decir allí siempre la verdad que eso yo creo que es algo que tenemos que esforzarnos todas las personas que hacemos que trabajamos o que hacemos cosas para medios de comunicación tener rigor decir siempre la verdad investigar muy bien las cosas antes de decirlas sobre todo en estos momentos donde hay fake news de lado en lado en el caso de este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y yo creo que tenemos que ser responsables pues todos tenemos que ser responsables en lo que hacemos y es por eso que rechazo esta actitud que hay contra RT y contra Spooning me parece terrible sobre todo porque cuando cuando aquí en Venezuela Nicolás Maduro decidió tomar acciones contra medios como CNN NTN24 La Patilla que La Patilla está bloqueada a nivel de internet pero se puede entrar perfectamente a ella con una VPN y aquí todo el mundo sabe usar VPN pues eso es una y además que ellos tienen la mayor presencia de ellos es en redes sociales en Twitter etcétera etcétera y ahí ellos no están bloqueados yo los leo constantemente pues y de vez en cuando les respondo cuando veo que dicen una mentira demasiado grande les respondo y me gusta eso me gusta ese ambiente cuando podemos decirnos las cosas y cuando podemos confrontarnos de esa manera con argumentos y tú estás mintiendo ah pero tú también no es así a mí me gusta mucho ese ambiente me gusta mucho participar en esas discusiones pues lo que no me gusta es cuando por ejemplo ocurren ese tipo de cierres como lo que está habiendo lo que se hicieron contra RT Sputnik como les dije antes aquí cuando Maduro tomó esas acciones contra CNN en español y NTN24 que fueron acciones que mira aquí la gente se estaba enfermando por esos medios o cuando Chávez decidió no renovarle la concesión a RCTV que vuelvo y repito aquí había gente enferma mentalmente por lo que decían esos medios mira la Unión Europea fue la primera en pegar el grito en chillar contra en protestar contra lo que estaba haciendo Maduro hoy en día es la Unión Europea la que está tomando esas acciones contra RT contra Sputnik las redes sociales que en su momento también han criticado a Maduro son las que están bloqueando RT a Sputnik colocándole etiquetas a periodistas oye creo que se les está yendo de la mano y creo que se les está cayendo la máscara que nosotros sabemos que ustedes tienen y que están haciendo cosas muy terribles de las cuales yo creo que se van a terminar arrepintiendo porque se les está cayendo la máscara y la gente la poca gente que confiaba en ustedes y en su ecuanimidad está dándose cuenta que ustedes no son tan ecuánimes como dicen ser bueno eso era todo lo que quería decir chao chau